¡Brinca de alegría con Grandia! ¡Córrele por un Grandia y estápalo! Y puedes ganar más de 500 premios en juguetes Y hasta un viaje a Orlando conmigo Si tu tapa no está premiada, sigue intentando ¡Apúrale! ¡Córrele a comprar tu Grandia para ganar! ¡Estapa y brinca de alegría con Grandia! ¡Gracias! ¡Gracias!